Yo soy de tierra caliente Y este es mi más grande orgullo Yo soy de tierra caliente Y este es mi más grande orgullo Yo soy de tierra caliente Y este es mi más grande orgullo Yo soy de tierra caliente Y este es mi más grande orgullo Yo soy de tierra caliente Y este es mi más grande orgullo Yo soy de tierra caliente Y este es mi más grande orgullo Yo soy de tierra caliente Y este es mi más grande orgullo Yo soy de tierra caliente Y este es mi más grande orgullo Yo soy de tierra caliente Y este es mi más grande orgullo Yo soy de tierra caliente 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 Mi canción es de mi cumbia, es tardica para gozar, cumbia. Eres muy gordita, pero mentirosa, engañas a los hombres, siempre con mentira, con mentira mentirosa. Eres muy gordita, pero mentira, con mentira 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 Música 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 Música